¿Qué ha pasado en los centros de enseñanza? ¿Qué ha pasado en los centros de enseñanza? Lo cual es la cifra más importante al cabo de los años que se ha verificado para atender este programa. Es una inversión desde el punto de vista social de muy alto impacto. Si uno divide esa cifra entre el número de beneficiarios, da aproximadamente, número más, número menos, entre 5 y 6 mil pesos el costo de los traslados durante los nueve meses del año lectivo que se cubre entre marzo y noviembre. Y eso es lo que de alguna manera cada familia por tener un hijo en la enseñanza pública no tiene que pagar directamente él solo, sino que lo atiende toda la comunidad a través de este programa. Para los casos de los servicios de línea departamentales lo que se hace anualmente es firmar un convenio con cada una de todas las intendencias. El número surge naturalmente de los datos que nos acerca anualmente las autoridades de ANEP a través de un programa en el cual se van inscribiendo los alumnos en las empresas en las cuales van a ser efectivos sus traslados para acogerse al beneficio de los 50 viajes gratuitos. Esa información migra al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte la clasifica, las que de alguna manera se trasladan en empresas departamentales, se establece un cálculo aproximado según las estructuras de costos que fija el Ministerio para sus traslados suburbanos o interdepartamentales. Y esos números son los que encierran ser los que se firman en los convenios y se transfieren trimestralmente, o sea, se hacen tres transferencias trimestrales para cubrir los nueve meses del año. Los alumnos que se transportan en empresas que son reguladas por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte lo que hace es abonarles directamente contra la presentación de los alumnos que sacaron los boletos y se transportaron. Para aquellos alumnos que viven en las zonas más profundas del interior, en donde no hay líneas departamentales, se aprobó una partida que de alguna manera con esto lo que se hace es colaborar a un esfuerzo que históricamente estuvo siempre sobre las espaldas de las intendencias, asumirlo, y es el de una partida que creo que el año pasado anduvo en el orden de los 32, 33 millones de pesos, que se distribuyen entre unas 14 intendencias, porque hay intendencias que no tienen este problema planteado, y de alguna forma con eso también lo que se hace es contribuir a que esos traslados el Gobierno Nacional pueda, digamos, también tener una suerte de apoyo para complementar lo que las intendencias llevan adelante.